Bueno Ali, estamos con una de las figuras del partido, con Matías Rojas, un triunfo importantísimo, sufrido, pero lo ganaron en el final. Bien, buenas noches, sí, sí, creo que estamos bien, se nos está dando, creo que coronar con victoria, nos costó el primer tiempo, estábamos imprecisos, nos sentíamos así porque todos saben lo que nos jugamos y cargamos con el peso de la hermosa gente que tenemos atrás, hoy creo que pudimos sacarlo, estamos bien, nos queda una final más, así que contento por el equipo. ¿Ahora se esperaba en un partido así, con una luz metiendo tanto? Sí, 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 se esperaba, se esperaba, creo que siempre es una final, más estas instancias que son cosas muy importantes, sabíamos que iba a ser muy duro, sabíamos que teníamos que tener paciencia, lo visualizamos creo que todos los escenarios, haciendo el gol al comienzo, no pudiendo convertir, y nada, estuvimos tranquilos el segundo tiempo, más cerero que el primero, creo yo, así que trabajaremos estos días que quedan para mejorar las imprecisiones del primer tiempo y un pasito más que estamos muy cerca. Se van a dormir punteros del campeonato hoy, ¿qué me decís? No, creo que nosotros vamos, como siempre dije, creo que el equipo se caracterizó por ir paso a paso, nos enfocamos en el proceso, el proceso es más allá de que queremos ganar, que estamos socialmente, nos criaron para ganar, creo que nosotros tratamos de romper un poco esa creencia y disfrutar del proceso, pero nada, claramente somos los primeros que queremos ganar y que queremos ser campeones. Hablabas del proceso, ¿sentís que este grupo se merece coronar justamente este proceso con un campeonato? Sí, 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 nos merecimos el campeonato, creo que el campeonato pasado, creo que nos merecemos ahora, pero también somos conscientes que este deporte jamás en la historia entendió de merecimiento, así que tenemos que siempre dar un plus más y nada, estamos tranquilos. La última, Mati, ¿qué mensaje le dejas a la gente de cara al partido el domingo? No, nada, la gente que disfrute, que la pasión creo que desborda cada toque de inteligencia que tenemos, supera todos los límites, así que la gente viva a su manera, que seguramente es la más hermosa. Gracias, Mati. Déjame saludar a la gente de Boca que son campeones, tengo que sacar a Copetti de la cagada que dijo... Mati, Mati, Mati.